España sigue ampliando derechos civiles y hoy le toca al colectivo trans y en general a las personas LGTBI disponer de una ley que permitirá acabar con mucho sufrimiento y con mucho estigma. La libre autodeterminación de género se ha llevado todos los titulares porque es la novedad absoluta en nuestra legislación poder cambiar el nombre y el sexo en el DNI sin más trámite que la propia voluntad. 15 países la tienen reconocida en el mundo, entre ellos Portugal, donde lleva un año en vigor y en este tiempo se han acogido a ese derecho unas 500 personas. En España 11 comunidades autónomas tienen ya leyes propias de identidad de género, incluida la autodeterminación y entre esas comunidades autónomas Madrid, Andalucía o Aragón. La ley aprobada hoy por el Consejo de Ministros también resuelve situaciones que complican mucho la vida en este momento a personas y familias. Por ejemplo, permite la afiliación de los hijos de las parejas de lesbianas o prohíbe las terapias de conversión, esas prácticas pseudocientíficas que falsamente pretenden evitar que una persona sea lo que es. En fin, un abanico de medidas que ahora inicia su tramitación parlamentaria que no estará exenta de debate. El gobierno, que se dividió profundamente con la autodeterminación de género, ha querido hoy mostrar unidad, pero la ley sigue siendo contestada por una parte del feminismo y PP y Vox están en contra. Ciudadanos a favor. A las 9 han pasado por hora 25 los protagonistas de esta ley. Que por fin se puedan ver reconocidos los derechos de las personas trans en cuanto a su despatologización y dejar de tutelar a las personas trans. Creo que es un hecho histórico y es volver a poner a España en la vanguardia de los derechos, ¿no? Hemos dado un paso de gigante tras 14 años, 15 años sin ninguna ley para las personas trans. Es tan importante que no me consideren enferma. Supone libertad, supone dignidad también. Me siento tan orgulloso de que muchos hayamos estado antes y que podamos seguir avanzando para que nadie tenga que pasar por lo que hemos pasado, te digo, los mayores, y que nadie se sienta oprimido y que a nadie se le corte las alas y la libertad de ser quien es. Si es lo único que estamos pidiendo. Que se nos deje ser quienes somos. Nada más. A ellos no se les va a olvidar el orgullo 2021. Pepa Bueno.